y 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 ¡Suscríbete! Plant Engineering, Code 67063. એટી સોસ્ટો પર્વે રેક્ટી સભ્જેક્ટ્ મેકાનીકાનીકાલ ઇંજનેર્ક ડેપર્ટ્મેંટ. એઈ સભ્જક્ટેર આસ્કે Plant Engineering એર દીત્યો અદધાય આમી તમે દેશાથે. આલો ચના કૂર્બો ગતુ ક્લાસ્ય આમી પોથમ અદધાય તમોદેર પલાંટેંગ જીણ્ય્ય્યાણીંંગ પોથમ ચેટ આલો ચનાર વીશાય હચે બ્યારીંગ બ્યારીંગ એર પ્રકારભેર્ત બ્યારીંગ તોઈરીતે બ્યાભરીતો પધ સહોગ એબીશાય ગુલો એખાને આલં ચના કરા હવે એખોન આમરા દેખીં બ્યારીંગ કી બ્યારીં હલે એક્ટા જંત્રાંશો જા તાર સાફેક્કી શેપટે લોડ બા પૂતિરોદ બલ પરીબાહન કોણ કને તુમ્રા છોટો થાક્તે દેખે છો જે બ્યારીંએર ખેત્રે એક્ટા કાઠહે દીપશે દીટા ગોલ કાટ બેથે ચાટા બીએરીંગ દીએ આબાર માજે એક્ટા બળો બીએરંગ દીએ તામતે તમતે 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 છે ડભાર કુછે ગાડી હીચે એટા તમરા ખ્યાલ ના હીંભાર ક ¡Suscríbete al canal! el por el chiamada y tabo de tu redes con una a por auto diameter in a mean a can a ball race ball retain a reglo ahora vamos a ver el bueyarín que el bueyarín no haba de serenido y vamos a ver si lo que es un bueyarín que es un bueyarín que el bueyarín que y 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 he 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 que good 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 el restos con el seno por elástico elástico y elástico elástico, elástico y elástico elástico, elástico y elástico se hajado el lubricación elástico del un solo con el un solo y.. ok y 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 sea landing bearing trust bearing leccleine ball bearing un rifle dejo quemento ball el charity canadden canadden greg 1. debajo del control necesita estando su 1 y 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 el ... Cualidad, lugar en cambio de la práctica, en cambio que la sede esructa de los beneficios de la práctica, los problemas, 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 los problemas sonidos y el tipo de un problema. Esto es un saludo. El problema es todo, porque la gente se está en la vida de un trabajo, los la en el caso de que no se le damos en el caso de que no se le damos en el caso de que no se le damos el y y por el de aquí bearing es que esta es de number de la historia de la la de la la de la la de la de la de la de la Baring Projected Area I, Producto Chape Ayer Anupat Khe Baring Characteristic Number Bore. Baring Characteristic Number 7, ZN divided by P. Z, Lubricant Ayer, Baring at RPM N, P, P, Projected Area I, Chape. Baring Module, ZN divided by P, ZM manager, Gershon Shohok, Veeer, Maan, Charbonium, N, Hoya, Taka, Bola, Haan Baring Module. Ẹn Khe Khe Dara, Prakash Kara, Haan Khe Khe Shomhan ZN divided by P, Gershon Shohok, Ehr, Maan, Jokhan, Charbonium, N, Hoya, Taka, Khe Bola, Haan Bore. Characteristic Number 1, Manta, Same. , , and right by ZN divided by P, D divided by C plus K. Aquí se funciona con el espacio de almas de almas de almas de almas de almas de almas. ya es ¿ en C C C H it C C D es igual que muhono m per minute y'eqhanen muhono gharso mucho es el otro top w hono producto ball bearing a producto ball bolo d holo gharso nbeg etakke de a f niña yonah jay pi dn by akechar meter per minute jokho n d holem milimeter thak b n holem rp me thak b rp yamho regulation per minute quathi minute ghundan si, el efecto de la energía de la energía es un poco más de 20 m³ de la energía ahora si, el efecto de la energía de 10 m³ del pqcal, de la energía de la energía Ahora vamos a ver el video. y y so y y y y y y y y 1 eso pero en ser 31.25 centímetro el por el corso de la nena corte time de la madera mismo son 33 by 10 to the port 10 into Zn by P into D by C so man 33 by 10 to the port 10 into 20 a chamada gentleman there was a atalota 20 centipos el por en el mandeo sartrosa de la mano, de la mano, y como, de la mano, todos los pies en el solo. Ahora vamos a ver con el asumido. Aquí tenemos que decir que es mu w by j. Aquí tenemos que decir que es muy bien, es un pi dn by 1.0. Entonces, un m de candini, cuando tenemos 1,000, es un pi dn by 1.0. Entonces, el pi dn by 1.0. Entonces, el pi dn by 1.0. Aquí tenemos la pi dn by 1.0. en cuanto a 300 rpm dividido en su trayecto en cuanto a aso se 1696.7 meter per minute el poder acr man wv by j aumura basa de la new year man 0.1 on 0.1 on into 15,000 w man eto kg en cuanto a vr man 1696.7 meter per minute divided by 4 to 7 kilocalorie per kg meter per kilocalorie in spectac GET 655.6 kilocalorie per minute selfakan 600 km use 62.21hp Brown cab plain bearing sari noi barring board ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!